¿Qué es el club atlético argentino de San José de Guaymallén? Buenos días, bienvenidos a todos. Estamos en el club atlético argentino de San José de Guaymallén. Mi nombre es Matías Brau y soy el secretario del club. En este momento estamos en la pista Vicente de Ayanean, donde se realizan diversos tipos de actividades como futsal, handball, patín. Actualmente contamos con más de 1.200 deportistas en el club, entre todas las disciplinas. El criterio que se escucha de fondo es que son de los chicos que están jugando un campeonato en el sintético, que también tenemos en el club. Y bueno, como les decía, tenemos 1.200 deportistas entre todos los distintos tipos de actividades. La gran mayoría están federadas. Handball se federó este año con dos categorías. Tenemos ocho categorías de futsal, incluido también femenino, tenemos futbolón femenino también, y patín de todas las edades también. Actualmente, debido a la gran cantidad de deportistas que tenemos en la institución, nos hemos visto en la obligación como comisión directiva. De encarar nuevamente otra obra, como la pista que estamos teniendo acá, ubicada en la calle Mitre, esquina Manuela Sáez. Como todos conocen la situación del país, todas las obras son bastante caras y con unos costos muy elevados. Hemos decidido recurrir a la colaboración de los hinchas, como históricamente ha sucedido. Hecho esta pista la construyeron los hinchas con esfuerzo a través de cenas, a través de bonos contribución y un montón de otro tipo de actividad. De ventas de camisetas, eventos que se han venido realizando. Y bueno, la idea es volver a hacer lo mismo para realizar otra pista como esta. También la idea de esa pista es sumar mucho más actividades. Una de ellas, por ejemplo, es básquet, de poder federar a volei, que actualmente lo tenemos en el club, pero no federado, lamentablemente, por ese motivo, porque no tenemos cancha. Entonces, en estos dos años hemos crecido una barbaridad en lo institucional y en lo social desde el club. La pandemia, lamentablemente, a pesar de todo lo que generó a nivel mundial, a nosotros nos trajo un beneficio, porque pudimos reorganizarnos como club, tanto en la parte administrativa como en la parte social e institucional, como les mencionaba antes. Así que, bueno, los invitamos a que puedan colaborar. Nos hemos hecho unos bonos de contribución de 3.000 pesos o pagarse en dos cuotas de 1.500 pesos. Los bonos están a la venta acá en la Secretaría del Club. Pueden venir de lunes a viernes de 16 horas a 21 horas o los días sábados de 9 a 13 horas. O también tenemos el Minimark El Trébol, que es un sponsor del club, que está ubicado en calle Manuela Sáenz. También se pueden adquirir ahí en cualquier horario, porque atienden las 24 horas. O en DL Suspensión, que está en Vicente López y Correaza. Así que, bueno, los invitamos a que nos puedan ayudar con esa obra, con otro sueño más para cumplir en Argentina. Vale mencionar también que dentro de dos años vamos a cumplir 100 años. Entonces, dentro de dos años queremos llegar y tirar la casa por la ventana. Tener un club que verdaderamente nos merecemos. No nos olvidemos que somos el club más grande de Guaymallén. Actualmente tenemos esa cantidad de deportistas que les mencioné. Y, bueno, yo siempre digo que las obras y las cosas que se hagan en Argentina tienen que estar a la altura del nombre del club. Así que, bueno, los invitamos a que nos puedan colaborar con los bonos de contribución o cualquier tipo de ayuda. Ya sea los chicos de futsal, por ejemplo, también van a realizar cantinas durante todos los partidos. Y todo ese dinero que se genere con cantina y venta de entrada de los partidos va a ir destinado a la pista. Así que, si no pueden colaborar con un bono porque es elevado el monto, pueden venir y pagarle una entrada y de paso ven a los chicos de futsal, que son buenos jugadores. Y a las chicas también de futsal pueden venir a verlos. Y con la entrada de 100 pesos ya eso es una ayuda para el club. Así que, bueno, los invitamos.